¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Les Angenior. Presentamos ahora un circuito de diodo con carga RLC. Ya vimos cómo actúa con carga RL o con carga RC. Muchas veces nos enfrentaremos en electrónica de potencia, como hay que alimentar motores, estos motores tienen capacitores que permiten, en este caso, la ayuda del arranque y el motor mismo es una bobina. Entonces nos interesa saber cómo reacciona un diodo a través de un circuito con una resistencia, capacitancia e inductancia. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero, vamos aquí a postular nuestra ecuación básica. Recordemos que con ley de voltajes de Kirchhoff sabemos que el diodo está cerrado y su caída de voltaje de 0.7 es despreciable. El interruptor se cierra en el tiempo igual a cero. Entonces me queda un circuito con una fuente de voltaje y una resistencia, inductancia y capacitancia en serie. De esto podemos deducir que el voltaje de la fuente es igual a la caída de voltaje de cada uno de los elementos. Empezando por el resistor, nos quedaría, vamos a empezar con la bobina, nos quedaría L, diferenciarle la corriente con respecto al tiempo. Luego la resistencia sería resistencia por corriente y luego para el capacitor sería más 1 sobre C, integral de la cero a T de la corriente que dependa del tiempo o diferenciar el tiempo. Ahí está, ya tenemos esto. Nos damos cuenta, nos enfrentamos a una ecuación íntegro diferencial. Ahora, para poder llevar a cabo el análisis de un sistema o de una ecuación íntegro diferencial, lo que hacemos, o lo que hacemos normalmente, de hecho tenemos un video donde demostramos cómo es la solución de un circuito de este tipo. El video les dejaré en las tarjetas y el link también en la descripción aparecerá para que puedan acceder a la demostración. En el video nos iremos un poco rápido y nos iremos por el atajo. En este caso, si yo quiero resolver esta ecuación, lo que hacemos es derivar toda la ecuación. Entonces derivamos con respecto al tiempo. La derivada de Vs, que es una constante, entonces me daría 0. La derivada de esto es otra derivada de la corriente, entonces me quedaría L derivada segunda. Ahí está. Luego viene más R, acá es derivada primera, o sea, derivamos la corriente, como tal, esto es en función de la corriente, y aquí derivada, en general con integral, se cancela, entonces la corriente únicamente pasa y queda la capacitancia abajo. De esta manera tengo una ecuación de segundo grado. Ahora, como todo está, nos damos cuenta, aquí como todo está, debo de dejar la segunda derivada completamente sola, inductancia L, paso dividiéndola a todos los términos. Si la divido acá me da 0, si la divido aquí se cancela, o me queda 1, si la divido aquí entonces me queda R sobre L, y si la divido aquí me queda LC. Ahí está. Ahora entonces, lo que podemos hacer es que en condiciones de estado permanente, el capacitor está cargado al voltaje de la fuente Vs, y la corriente también es de estado permanente, es 0. Entonces, significa que no hay elementos cargados, tanto la bobina no está cargada de corriente y el capacitor tampoco. Entonces, la componente forzada de la corriente en la ecuación también es 0. La corriente debe ser la componente natural. Es decir, utilizando la ecuación característica en el dominio de Laplace nos da esto, 0, igual, esto sería S cuadrada, más R sobre L, S, más 1 sobre LC. Así nos quedaría. Y al igual que una ecuación de segundo grado, podemos resolverla, podemos saber cuánto equivale S. Entonces, S es menos B, que sería menos, acá B forma parte R sobre L, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que sería R cuadrada sobre L cuadrada, menos 4AC, 4 por 1 por C, 4 por 1 y abajo el LC. Este elemento es C, ¿sí? ¿Ok? Es decir, acá tenemos que A vale 1, porque es el número que acompaña la S cuadrada, B vale R entre L y C vale 1 entre LC. Ahí está. Estos son los datos sustituidos aquí. Todo esto dividido entre 2A, 2 por 1, pues 2. Ahora, este 2 vamos a meterlo, o vamos a pasarlo, que divida a ambas relaciones. Entonces, me quedaría menos R entre 2L. Y aquí me voy un poco más rápido en el dominio del álgebra. Este 2, cuando meta la raíz, no puede entrar como 2, sino tiene que entrar al cuadrado. Entonces, me quedaría 2 al cuadrado entra como un 4. Entonces, me quedaría R cuadrada entre 4L cuadrada. Y aquí también dividiría 4 entre 4LC. Ya el 2, ya lo pasé aquí. Ya lo pasé dividiendo también a estos. Entonces, ya separé el 2 dividiendo este término y al término de la raíz. Para la raíz lo he introducido como un 4. Entonces, 4 con 4 se cancela. Esto de aquí. Entonces, aquí me queda 1 entre LC. Ahora, esto lo puedo agrupar de la siguiente forma. Para verlo un poco más ordenado, esto me queda como menos R entre 2L más menos. Y este término, si nos damos cuenta, es R entre 2L, pero elevado todo al cuadrado. Y este término me quedaría, lo indicaría y lo podría indicar así, nada más, menos 1 entre LC. De esto se obtiene lo siguiente. De esto se sabe lo siguiente. Alfa, que es una frecuencia como tal. Entonces, para este circuito, alfa va a valer R entre 2L. Mientras que omega va a valer 1 entre la raíz de LC. De tal manera que con esto, o sea, si nosotros lo ponemos así, la nueva ecuación, esta de aquí, cambia de la siguiente manera. S, la solución 1, 2, sería esto es igual, esto a que equivale, menos R entre 2L equivale a alfa. Entonces, pondría yo menos alfa más menos, raíz cuadrada de alfa cuadrada, menos, y vean, omega es 1 entre la raíz de LC, que de hecho es el cuadrado, es lo que está acá adentro. Entonces pondría yo como omega cuadrada. Esto es por facilitarme un poco la nomenclatura, la forma de escribir esta relación. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Sustituyendo las definiciones anteriores, esta de aquí ya nos da esto, y automáticamente la solución para la corriente, ahora, la cual va a depender de los valores de alfa y de omega, se apegaría a 3 casos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a borrar esta parte. Nosotros ya sabemos que en el circuito RLC tenemos esta solución, donde, bueno, ya borré aquí los valores, donde las frecuencias resonantes para el circuito están dadas por, en este caso, por alfa, que es R entre 2L, y por omega, que para este caso es 1 entre la raíz de LC. Entonces, conociendo esto, yo puedo tener tres casos. Vamos con el primer caso. Cuando, aquí nos podemos dar cuenta que, o sea, el primer caso sería que alfa y omega sean iguales. Cuando se da este caso, las raíces S1 y S2 son raíces reales. Y únicamente, de hecho, como alfa y omega son iguales, entonces nada más existe una sola solución para S. Entonces, el resultado nos va a dar lo siguiente. El resultado para la corriente sería la siguiente ecuación. Nos daría A1 más A2, y todo esto va a multiplicar, me faltó acá A2 de T. Y todo esto va a multiplicar a la exponencial a la S1 de T. Donde S1, pues es la frecuencia resultante dadas estas condiciones. Entonces, esta sería una posible respuesta. El segundo caso en el que podemos caer es que alfa sea mayor a omega. Ahora, en este primer caso, se le conoce como amortiguamiento crítico. Ahora, vamos con la segunda situación, que es alfa mayor a omega. Para este caso, la solución, como tal deducida, es la siguiente. La corriente que depende del tiempo es igual a A1 exponencial a la S1 de T, acá es S1 de T, más A2 exponencial a la S2 de T, ya que S1 y S2 serán dos números diferentes y reales. Para este caso, se le conoce como sobreamortiguado el circuito. Estos nombres se llaman así por la forma de la corriente. Ahora, el número 3 cae en el caso más extremo, en el caso donde alfa sea menor a omega. Entonces, cuando esto pasa, la omega, al ser más grande, hace que predomine dentro un número negativo. Y sabemos que las raíces de un número negativo no se encuentran más que usando números imaginarios. Entonces, cuando se da esa situación, significa que S1,2 es igual a menos alfa más menos j omega, porque va a quedar la realización de los imaginarios. Obviamente, este omega tiene un nombre ya especial, es omega R, que se le llama frecuencia de resonancia amortiguada. ¿A qué es igual a este omega frecuencia de resonancia? Bueno, esto, en circuitos eléctricos, se conoce como la omega sub 0 al cuadrado menos el alfa al cuadrado. Ahora entonces, para esta solución, nuestra forma de la corriente tiene la siguiente forma de función. Es exponencial a la menos alfa t, así, que multiplica, y esto viene siendo A1, coseno de omega R de t, más A2 seno, y tiene la misma forma, omega R de t. Así nos quedaría. A esta solución, o a esta forma de corriente, se le conoce, es una sinusoide amortiguada o decayente, que son las más usuales. Sinusoide amortiguada o decayente. De hecho, en la mayoría de las aplicaciones electrónicas de potencia, las formas más usuales serán estas, las terceras. Unas sinusoides que se amortiguen o que caigan de acuerdo a esta forma de la función. Les recuerdo, si aún no se entiende esta parte o si es muy rápido, pueden analizarlo en un vídeo que tenemos preparado ya anteriormente, donde forma parte de análisis de circuitos para circuitos con corriente directa con cargas R, L y C. Toda la deducción que aquí hemos reducido para el circuito de un diodo. A continuación, ahora veremos algunos ejemplos. Ahora vamos a aplicar para diodos en carga RLC. Tenemos este circuito ya con valores, son 220 de la fuente. Un diodo, un interruptor que se enciende en T igual a cero. Las condiciones iniciales también para el voltaje de la bobina, sería que el voltaje en la bobina, perdón, la corriente en la bobina, recuerden que la bobina carga corriente, entonces la corriente en la bobina en el instante cero vale cero. Y para el capacitor sería el voltaje del capacitor en el instante cero también vale cero. Es decir, no se encuentran cargados. Nos piden determinar la expresión de la corriente, o para la I, que es la corriente, el tiempo de conducción y trazar la gráfica de la corriente. Entonces, de inicio necesitamos obtener nuestras frecuencias. Vamos primero, recordamos nuestras fórmulas. Aquí tenemos la alfa que viene siendo un ángulo y alfa lo calculamos para este tipo de circuito como R entre 2L y ω, lo calculamos como 1 entre la raíz de LC. Entonces vamos con la primera. Primer cálculo que es alfa. Sería resistencia que son 160 entre 2 por L. L son 2 mili, entonces sería mili 2 por 10 a la menos 3. Ahí está. Si hacemos esto, me queda 160 entre 2 por 2 por 10 a la menos 3, me queda, nos da exactamente 40 mil radianes sobre segundo. Entonces me quedan 40 mil radianes sobre segundo. Ahora vamos a calcular ω, que sería 1 entre la raíz de L por C. L lo sustituimos igual, 2 por 10 a la menos 3, y C sería .05 µ, entonces sería .05 por 10 a la menos 6, para el prefijo µ. Metemos esto en la calculadora y nos da exactamente 10 a la menos 5 radianes sobre segundo. Nos queda de esta manera. Ahora, ¿en qué caso caemos de los circuitos a analizar ya estas variables? Si nos damos cuenta, este valor es menor al de ω, entonces caemos que alfa es menor a ω. De tal manera que la solución me va a dar para las raíces de la forma de Laplace, para S1 y S2 serán formas complejas o imaginarias, porque ω pues hace que predomine la raíz cuadrada negativa adentro del símbolo del radical. Entonces, se dice que el circuito está bajo amortiguado para este caso. ¿Y cuál es nuestra solución? Bien, me falta calcular aquí otra parte que es la frecuencia de anillo. La frecuencia de anillo es muy fácil, es nada más, ω cuadrada menos, bueno es ω sub 0 ya, menos alfa cuadrada. Entonces, sustituyendo estos valores me queda que la frecuencia de anillo será la raíz cuadrada de ω cuadrada, que son 10 a la 5 al cuadrado, menos alfa cuadrado. Alfa lo puedo ver como 4 por 10 a la 4 al cuadrado todo esto. Y al hacerlo, toda la operación, elevamos al cuadrado, restarlo y luego sacar una extra raíz cuadrada, nos da un valor de 91.652. 91.652 radianes sobre segundo. Este dato sí es importante. Lo voy a apuntar aquí. Frecuencia R, frecuencia de anillo serían 91.652 radianes sobre segundo. Entonces, bueno, ya tenemos aquí nuestro primer cálculo. Es nada más el planteamiento de las frecuencias. Y entonces ya sabemos qué tipo de circuito contamos. Un circuito bajo amortiguado. Para este circuito bajo amortiguado, la solución que damos que era la siguiente. Y de t sería exponencial a la menos alfa t, que multiplica a a1 coseno de ωRt más a2 seno de ωRt. Ahí está. Ahora vamos a empezar a analizar el circuito siempre, comenzando cuando se encinde el interruptor. Entonces, cuando el tiempo vale cero, vamos a poder encontrar algunas de las variables, como lo que viene siendo a1 y a2, para poder representar de manera correcta la corriente. Entonces, ¿qué pasa cuando el tiempo vale cero? Idealmente nuestra corriente también vale cero, porque el circuito no se encuentra cargado. Entonces, bueno, para esta conexión tendríamos acá la corriente cero. Y vamos a ver qué tenemos acá. Exponencial, acá tenemos el tiempo, vale cero, entonces me quedaría ea a la cero. Y analicemos esta parte. Si el tiempo vale cero, entonces todo esto vale cero. Y el coseno de esto, coseno de cero, termina siendo 1. Ahora, si acá el tiempo vale cero, el seno de todo esto, automáticamente, también vale cero. Cero por esta cantidad, pues vale cero. O sea, se anula toda esta parte. Entonces, nos queda nada más esto, 1 por a1. Así, ¿ok? Entonces, si e vale ea a la cero, ¿cuánto es? ea a la cero vale 1. 1 por a1, cero. Despejando a 1, ¿qué me queda? Pues me queda cero entre 1, lo cual me da cero. Y entonces encontramos el primer valor. a1, aquí, estamos encontrando que a sub 1 vale cero. Entonces, ¿qué significa? Que en esta expresión, el término a1 coseno omega rt, al valer cero, ya no existe. Entonces, mi expresión, para la corriente, se simplifica un poco. Nos queda nada más así, exponencial a la menos alfa de t. Y como este término ya quedamos que a1 vale cero. Entonces, cero por esta cantidad anula. Y entonces, nos queda nada más a2 seno omega rt. Así nos quedaría. Entonces, bueno, ya partiendo ahora para encontrar el siguiente valor, que es a2, que es el que nos interesa. Necesitamos aplicar una derivada. Forzosamente aquí. Entonces, vamos a ver cómo nos queda. Ahora, aquí hay un dato interesante que hay que complementar en el circuito. El elemento, como tal que, digamos que se opone, o que establece un voltaje, y que va a ir cambiando su voltaje, obviamente también es la bobina y el capacitor, pero el que inicia, como tal, es la bobina. Entonces, cuando se cierra el interruptor, en el momento t, el capacitor va a presentar baja impedancia. ¿Por qué? Porque él va a empezar a descargarse de la, en este caso, de la corriente. Bueno, va a empezar a disminuir la corriente, mejor dicho. Y el inductor presenta alta impedancia. Este va a empezar a cargarse de corriente. Justo en el instante, en donde empieza t igual a cero, la velocidad inicial del aumento de la corriente está limitada únicamente por el inductor. De tal manera que nosotros teníamos nuestra, en este caso, nuestra transformada. Bueno, más que nada es, aquí vendría siendo, si yo quiero diferenciar la corriente con respecto al, bueno, tendría yo que hacer una relación, una tasa de cambio. Sería BS igual a la relación de la bobina, ¿no? Que es esta, DT. Pero yo quiero hacer el cambio no con respecto al tiempo, sino con respecto al voltaje de entrada. Entonces tendría que diferenciar con respecto a ese voltaje, así. Y entonces, la derivada de la corriente con respecto a DS, acá está la L, Entonces está multiplicando, entonces pasa automáticamente dividiendo. Entonces me quedaría justo así. Entonces, esta relación me va a ayudar para igualarla hacia otra expresión y encontrar a 2. ¿Cuánto equivale a 2? Ahora, ¿cómo la igualamos? Bueno, pues para esto necesito derivar la corriente, esta que está aquí. La derivamos, encontramos una función y ahora sí igualamos. Vamos a ver. Entonces voy a borrar esta parte. Esto de aquí ya no me interesa. Ya sabemos que a 1 vale 0, entonces ya tampoco nos interesa. Y vamos a hacerlo justo aquí arriba. En este pedazo. Quedamos que nuestra función, la voy a poner nuevamente, es exponencial a la menos alfa de T. A 2, en este caso, seno de omega R de T. Ahí está. Entonces, si aplicamos una derivada, quedaría derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces voy a derivar con respecto a T. Tengo un producto de dos funciones. Entonces el producto de dos funciones cae en las reglas de, en este caso, las reglas de producto de derivadas. Entonces, haciéndola rápidamente nos quedaría lo siguiente. Y la pueden ir verificando. Sería omega R coseno de omega R de T, obviamente, por A2 exponencial a la menos alfa T. Y luego sería más. Y ahora sería algo muy similar. Bueno, de hecho, cambiaría el signo aquí a menos. Por la naturaleza de la derivada de la exponencial. Al derivar esto, me va a quedar un signo negativo. Entonces me quedaría menos alfa seno de omega R de T a, en este caso, 2 exponencial a la menos alfa de T. Ahí está. Nos quedaría justo así. Ahora, ya que tenemos eso, entonces nosotros podemos, ahora sí, igualar hacia un término. ¿Cómo lo hacemos? Vean aquí que, cuando, en este caso, el tiempo vale cero, entonces sería, si el tiempo vale cero, este seno prácticamente valdrá cero. Entonces se cancelará toda esta expresión. Nada más nos quedará esta parte. Y acá tenemos, si yo quiero igualar el voltaje, que es esto como tal que representa, lo quiero igualar a algo. El coseno de T, que es cero, esto vale uno. Y la exponencial a la cero, pues vale también uno. Entonces, a ver si no me estoy yendo un poquito más rápido. Todo esto es BS entre L, que es esta expresión, igualada a la tasa de cambio justo en el instante de cero. La tasa de cambio en el inductor, justo en el instante de cero, nos dio, vean que nos queda, nos queda omega r y a2. Esto por uno me da acá uno, y esto por uno me da aquí uno. Esto quedamos que es anulado. Entonces me queda esta expresión, que es la importante para este circuito. Todo esto es para poder encontrar a2. Si no me doy cuenta, aquí ya puedo encontrarlo. Vean, a2 sería igual a BS entre L omega r. Y ahí tengo a2. Entonces, ¿cuánto vale BS? 220. L sería 2 por 10 a la menos 3. Y omega r tenemos que es 91.652. Únicamente pongo los dígitos, ya no pongo nada de unidades. Y todo esto nos da 1.2. Así nos quedaría, 1.2 totalmente. Entonces, ahora sí ya puedo escribir mi solución. Ya tengo prácticamente, quedamos que la solución es esta. Entonces, i de t es igual a... Vamos a ponerle exponencial a la menos alfa de t. En este caso, a la menos alfa de t sería a la menos 40.000 t. Ahí está. Que multiplica a 2, que vale 1.2. Ahí está, como amplitud de la función. Y luego viene seno de omega r, es decir, la frecuencia de anillo, que serían 91.652 por t. Bueno, esto de aquí, de hecho, va adentro del argumento. Porque es un ángulo el que se va aquí a implementar. Y esta sería nuestra forma de representar la corriente a través del circuito. Por lo tanto, el primer inciso A lo tendríamos ahí realizado. Ahora, para encontrar el inciso B, que es el tiempo de conducción t1 del diodo, si lo queremos ver así. Esto se obtiene cuando la corriente también, o cuando en este caso la corriente, vale cero. Esto sería que la frecuencia de anillo por t es igual a pi. Vamos a ver, entonces. Voy a borrar esta parte. Voy a borrar esta parte. Esto de aquí ya no me sirve. Ya sacamos, ya reducimos lo primero. Y ahora vamos con el tiempo de conducción de nuestro diodo. Aquí es un poquito más elaborada la situación. Cuando, quedamos que cuando la corriente, en este caso, valía cero. Entonces, si me doy cuenta, la omega r. En este caso, la frecuencia de anillo. Multiplicando al periodo de tiempo. Me va a dar prácticamente el periodo de conducción. Entonces, acá este es t1. Entonces, si yo aquí despejo t1, sería igual a pi entre la frecuencia de anillo, que es omega r. ¿Cuánto vale pi? Bueno, yo lo puedo sustituir ahí. Y la frecuencia de anillo, pues la tenemos en 91.652. Para esto, el periodo de conducción me queda que es de... Es muy corto. 34.27 microsegundos. 1.27 microsegundos. Ahí está. El tiempo, periodo de conducción de nuestro diodo. Ahí está. Y finalmente, el inciso C sería trazar la corriente. Voy a hacerlo aquí. Más o menos para tener una idea de la forma de la corriente. Para este circuito, que es un ejemplo del bajo amortiguado, la función senoidal, que es en esencia esta, siempre tendrá este tipo de formas. Vendrá así creciendo. Y después, poco a poco, se dice que va decreciendo, se va amortiguando exponencialmente. La exponencial se da aquí, en esta forma aquí, que se ve que se está como amortiguándose, cayendo hacia la parte de abajo. Y bueno, de esta manera ya tendríamos lo que sería este primer ejercicio sobre diodos con carga RLC. Gracias. Gracias.